Ya, en este video vamos a ver cómo hacer que el sidebar de nuestro tema de WordPress sea dinámico. ¿A qué me refiero dinámico? Ya lo hemos visto con anterioridad. Que no sea el texto o el código, la información mejor dicho, no esté directamente escrita en el código, sino nosotros podamos administrarlo desde el dashboard. ¿Ya? Entonces, si bien aquí en la página de locales tenemos nuestro sidebar con este título, otros sitios y tenemos enlaces a la lucha, república, tiptop, y luego tenemos otro que dice visítanos en y sale los íconos de las redes sociales, vamos a hacer que esto pueda ser modificable desde el dashboard. ¿Ya? Entonces, me voy a ir, si bien ya sabemos que la plantilla que controla las páginas, ¿Cuál es la plantilla? El archivo page.php, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer primero, como esto es todo HTML, este aside, que es el sidebar, todo es HTML, un ratito lo voy a comentar, lo voy a comentar, como ya sabemos comentar en HTML, lo comento y aquí cierro el comentario. Entonces, estoy comentando todo este, 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 este fragmento de la side, lo comento un rato para que luego ya lo pase a eliminar cuando ya lo haya reemplazado totalmente por un, un, un sidebar dinámico, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a crear el archivo sidebar.php. Entonces, clic derecho en la carpeta principal del tema, new file, y le vamos a dar sidebar.php. Ya, he creado el sidebar.php y aquí deberíamos tener nuestra etiqueta aside, nuestra etiqueta aside, y nuestra etiqueta aside debería tener la clase sidebar, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a dar la clase sidebar, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Nada más, lo dejo solamente con la clase sidebar, solo con la clase sidebar, y guardo, guardo, ya, aquí voy a colocar un texto provisional, donde coloco un pequeño párrafo que diga, hola, soy el sidebar, ¿te parece? Lo dejo así con un texto provisional que diga, hola, soy el sidebar, y como ahorita acabo de comentar todo esto, ya no debería verse esto en mi, en mi, en mi sitio de WordPress, a ver, vamos a ver, voy a refrescar aquí, mira, como lo acabo de comentar, todo esto debería desaparecer, a ver, desapareció, ¿viste? Desapareció, ya no hay. Y, en todo caso, aquí voy a añadir un código en php que indique, así como llamábamos al header, lo llamábamos con getHeader, al footer lo llamábamos con getFooter, al sidebar, a este archivo que acabo de crear, sidebar.php, lo voy a llamar con getSidebar, ¿no? Lógico, getSidebar, abro y cierro paréntesis, punto y coma, guardamos, y si nos vamos aquí, y refresco, y ahí está, mira, la línea y dice, hola, soy el sidebar. ¿Por qué dice hola, soy el sidebar? Porque es el texto que yo coloqué dentro del sidebar, pues. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo hacemos que este sidebar sea dinámico? Cuando decimos que sea dinámico, también yo le llamo, este, sea widgetizable, por decirlo así, para que pueda aceptar los widgets, que ya sabemos que son los widgets, ¿no? Y bueno, y si no lo sabemos, son pequeños bloques con ciertas funcionalidades que se pueden arrastrar al sidebar desde el mismo dashboard. Y estos bloques ya traen sus particularidades o sus propias funcionalidades que pueden ser, este, incrustar un video, incrustar código en HTML, incrustar enlaces a las páginas más recientes o entradas más recientes, etc. ¿Ya? Entonces, para poder hacer esto posible, lo que vamos a hacer es irnos a Functions, al archivo Functions, y aquí, bueno, voy a dejar este require once que era para, ¿te acuerdas? ¿Para qué era este require once? Era para, para que nuestro menú pudiera tener esas clases estilo B, ¿no? Si lo recuerdas un poco. Ya he visto en otros videos previos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear una función, una función a la cual le vamos a dar registrar sidebar. Tengo la función, ahí está. Y, esta función va a tener dentro un método que se va a llamar, un método llamado register sidebar. y dentro le vamos a pasar como parámetro un arreglo, un array, un arreglo, el cual dentro va a tener los siguientes, las siguientes propiedades. Le vamos a dar un nombre. Entonces, la propiedad name, ya sabemos que aquí es flechita, y aquí le voy a poner una breve descripción que voy a darle barra lateral porque está al costado de widgets. ¿Por qué widgets? Porque te digo que este sidebar es el que va a aceptar los widgets, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se aplican los widgets. Luego le vamos a dar un ID que es como un identificador y al ID le vamos a dar el nombre sidebar. Aquí vamos a dar vamos a añadirle uno que es una pequeña descripción y aquí vamos a indicar de repente arrastrar los widgets deseados. Arrastrar los widgets aquí, no sé. Arrastrar los widgets aquí, ya, simplemente eso. Y pues, también quiero que cada uno de estos widgets, cada uno de estos widgets tenga un pequeño título, un rótulo en la parte superior, entonces para añadirle ese título tengo que indicar cuál es la etiqueta que quiero utilizar para ese título. No voy a utilizar por supuesto el H1 porque el H1 es para el título principal de la página, ¿no? ¿Cuál podría utilizar? Podría ser un título de una jerarquía baja como el H4 podría ser, pero mejor lo veo aquí, lo veo aquí, esto que comenté aquí, ¿cuál era el título? Mira que estaba usando el H4, ¿no? Estaba usando H4 y mira, los H4 tenían una clase, ¿no? Clase Sidebar Title Acá incluso le podría dar le podría añadir la clase allí mismo Sidebar Title Así era la clase, a ver, Sidebar Title, ¿está bien? Y luego coma añadirle un After After Title, o sea, ¿cuál sería el correspondiente de cierre? Sería simplemente un cierre del H4, ¿no? H4 Cierre, ya está, ya tenemos esto y ahora, ya tenemos la función, ahora simplemente es añadirle el el Add Action y aquí indicarle como parámetro Widgets Widgets Init coma el nombre de la función, ¿cuál es el nombre de la función? ¿qué nombre le di a la función? Registrar Sidebar, así que lo copio y lo pego aquí, ya está, mira, una vez que tengo esto, una vez que tengo esto, simplemente guardo, me voy a ir un rato a mi a mi dashboard, ¿cómo entro al dashboard? ¿te acuerdas? Escribo WP Admin y ya debería tener la WP, ¿por qué no funcionó? WP ¿qué pasa aquí? WP o se o se ha caído el servidor no, el servidor está funcionando o he añadido aquí algo defectuoso que no me he dado cuenta ¿cómo podría saber? a ver, voy a eliminar esto un rato voy a eliminar esto un rato y si funciona quiere decir que algo raro he añadido en esa parte del código a ver y acá le voy a dar Admin ya quiere decir que aquí hice algo mal a ver, vamos a ver aquí voy a volverlo a pegar aquí registrar sidebar register sidebar falta aquí el punto y coma pero solamente falta el punto y coma ¿no? de ahí todo lo demás está bien a ver array todo está en su lugar add action widgets init solamente por el punto y coma me da este a ver vamos a ver voy a entrar aquí efectivamente un punto y coma no corre nada y si se ha activado correctamente los widgets aquí en apariencia ya debería aparecer widgets mira que cuando creas de cero tu tema no está activada esa opción de widgets ya entonces hago clic en widgets y a esto es a lo que me refiero aquí está mira aquí dice barra lateral de widgets ¿por qué dice barra lateral de widgets aquí arriba? porque yo escribí aquí en el name barra lateral de widgets que es como ese rótulo que está arriba si querías le ponías zona de widgets o sidebar el nombre que tú quisieras porque eso lo va a leer el administrador del sitio de wordpress ¿no? mira aquí luego ¿qué más? arrastra los widgets aquí ¿por qué dice arrastra los widgets aquí? porque aquí en description dice arrastra los widgets aquí ¿y cuáles son los widgets? aquí tenemos todo el listado de widgets que podemos utilizar por ejemplo quería un widget de custom html o sea escribir mi propio html puedo jalar el widget de custom html y este widget podría ser este podría ser aquí el de visítanos en entonces puedo copiar ese texto pegarlo aquí visítanos en y todo este fragmento que tenía esta lista mira esta lista que eran mis enlaces a las redes sociales ese huele con los li's y los enlaces puedo copiarlo y pegarlo aquí como html puro ¿no? ya le doy un guardar y ahora voy aquí a voy a locales ¿qué es lo que falta? falta algo allí mira que nos está mostrando hola soy el sidebar uno dirá oye pero y no habías colocado todo ese código ¿dónde está? lo que pasa es que nosotros tenemos que ir al sidebar al archivo sidebar.php y en vez de tener este párrafo que dice hola soy el sidebar ¿qué deberíamos tener? deberíamos tener php y indicar con la función dynamic sidebar el nombre del sidebar cuando digo el nombre del sidebar me estoy refiriendo al id ¿cuál es el id que le dimos a nuestro sidebar? mira ¿qué id le dimos? sidebar podrías haberle dado cualquier otro nombre ¿no? copias este texto aquí lo pego aquí guardo y refresco y mira visítanos en y aquí está mis enlaces a redes sociales que si solamente tengo facebook y youtube no tengo instagram ¿de dónde arreglo? o sea el administrador va a tener que entrar a los códigos a los archivos php ¿no? bueno al menos en este caso debería saber un poquito de html ¿no? para que en todo caso ah no quiere instagram el último li este lo elimino lo elimino de aquí refresco y ya no tengo el de instagram y ahí ya tengo actualmente tengo un sidebar dinámico ¿qué otra más me faltaba? de repente a ver podría arrastrar otro widget de repente bueno había usado el de podría colocar el de páginas quiero colocar todas mis páginas y ahí está puedo colocar título otras páginas no sé ordenado por título de página y ahí acá me va a mostrar todas las páginas que tengo en el sitio le doy guardar pero a esos no le he dado estilos ¿no? y acá está todas las páginas mira locales nosotros y página de ejemplos que no borré la página de ejemplos no borré la página de ejemplos pero igual todos estos todos estos todos estos estilos se pueden personalizar estos mira que hay una viñeta aquí hay una viñeta ¿por qué hay una viñeta? porque es una lista si aquí revisamos un poco el html de aquí ¿por qué hay una viñeta? porque aquí tenemos lis lis y aquí tengo todos esos lis pero mira ¿no debería haber una un ul que envuelva esos lis? sí ¿verdad? ya pues en todo caso podría aquí dentro crear una lista creo creo una lista a esta lista le voy a dar la clase no sé siguiendo la metodología ven sidebar sidebar list se me ocurre sidebar list mira creo esa lista con la clase sidebar list voy a la hoja de estilos tenía sidebar list a ver vamos a ver sidebar sidebar ah sí tenía sidebar list mira ya tenía la clase a ver vamos a ver si eso arregló aquí algo hey ¿qué pasó aquí? hice un cambio sidebar list pero no está agarrando allá el sidebar list tiene list style square tiene un pain de 30 no entonces no sería el sidebar list pues esto sería en todo caso tendré que crear otra lista otra lista aquí en mi css que sería de repente sidebar widgets y aquí le voy a dar sidebar widgets le voy a dar un list style none para que no haya viñeta y aquí también le voy a dar un pain margin de 0 y un margin de 0 estoy añadiendo una regla adicional y esta clase es la que le debería dar a esta lista sidebar widgets ya está guardo ya está mira ya no está la viñeta acá está mi sidebar dinámico a lo que me refiero y podrías seguir añadiendo otras cosas de repente quieres añadir un video ya está ese era el ejemplo del otro en el otro video les había mostrado puedo añadir puedo poner video del mes no sé pongo video del mes voy a añadir un video pero tendría que buscar un video tendría que subir un video o en todo caso incluso no lo quiero ahorita podría darle aquí eliminar podría eliminar un widget si por ahí ya no quieres un widget le das eliminar y creo que por aquí tenía podría añadir otros widgets si quisiera podría añadir una galería ya tú ves que es lo que necesitas pues puedo añadir una galería puedo darle aquí galería del día se me ocurre galería del día añadir imágenes ya quiero añadir estas imágenes estas cuatro le doy crear insertar ya está guardar refresco aquí y ahí está galería del día ahí están mis imágenes bueno me lleva a una página donde puedo ver pero ya tengo un 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 sidebar dinámico eso es un sidebar dinámico ya entonces eso queda aquí esto también sería parte de lo que necesitan implementar en su tema para los que no lo han implementado hasta el momento ya listo bien perdone ni